La prevención de la pandemia no es un juego de niños. El uso de mascarillas entre los menores disminuye en un 80% las posibilidades de contagios. Usen la mascarilla porque es un virus eminentemente de transmisión respiratoria. Entonces significa que la mascarilla va a ayudar en un 80% a evitar que le pase a uno el virus y uno evitar pasar el virus porque a veces uno lo trae, ¿verdad? Y pues nada más que al llegar a su casa, por favor, lo primero que hagan sea lavarse las manos porque esto es una forma muy fácil para evitar transmitir el virus a sus familiares. ¿Los niños pueden usar mascarillas? Sí, de preferencia. Si se puede, sí, claro que sí, se recomienda. Tirinidad Marquero y sus nietas usan siempre mascarillas. Aseguran que la prevención debe ser un compromiso familiar. Les tengo pendiente el tapabocas, donde vamos a salir del tapabocas, el alcohol, el jabón. Eso es lo más importante para sabernos cuidar en esta enfermedad. Sí, nosotros cuando vamos a salir usamos el alcohol, la mascarilla y cuando ya venimos a la casa nosotros los quitamos el tapabocas y los botamos por el COVID. Los consejos anteriores fueron brindados durante una feria de salud realizada en el barrio Jallalía, en el Distrito 1 de Managua. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!